tiene de todo así que vamos a darle vamos a darle duro como esta el terreno dame los setes yo no me tengo porque soy muy rápido a lo mejor si destaco en algo en técnica que sí que la técnica es verdad que no sé por qué se me da bastante bien para ver dónde meter la rueda pero bueno no lo sé no sé si será por eso o no pues esto está especial esta bajada